Bastante bien como abridor Guillermo García con su primer honrón en post temporada en su carrera. Así que 2 a 2 la serie mañana. Estaremos 15 minutos antes de la 1 para, a la 1 en punto, llevarles el quinto juego. El que va a irse arriba de este empate entre Arasana y Reguero. Arasana y Reguero 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 Arasana y Reguero